Llega el Dr. Vagón, el Tren de la Salud, a Tlaxcuapan, Hidalgo. Por primera ocasión, gracias a las gestiones de Giovanni Miguel León Cruz, Presidente Municipal, ante la Fundación de Grupo México, el Dr. Vagón estará a partir de este domingo 29 de julio y hasta el próximo 2 de agosto. Llegará a las vías de Teocalco, con servicios totalmente gratuitos como Medicina General, Dermatología, Pediatría, Odontología, Tamizaje para la Prevención de Cáncer Cervico-Uterino, Mastografías, Optometría, Audiometría, Pruebas de Laboratorio y Rayos X, entre otros servicios más, del 29 de julio al 2 de agosto, en las vías de Teocalco. Las fichas serán repartidas a las 6 de la mañana. Tómalo en cuenta para que programes tu día. Todos los servicios de salud, como los medicamentos, son gratuitos. También ven y disfruta la proyección de una película cada noche por parte de Cinemex. En Tlaxcuapan seguimos trabajando. Un gobierno ordenado y generoso.